En apariencia, Castillo es uno de los tantos pueblos despreguados en el interior del país, pero guarda, sin embargo, un dramático misterio. Desde hace muchos años, este pueblo, ubicado cerca de la costa rochense, tiene una de las más altas tasas de suicidios en un país donde las autoeliminaciones ya tienen carácter de epidemia. Los promedios de edades en los que existen suicidios son cada vez más bajos. Sigue habiendo suicidios en la tercera edad, en el adulto mayor, pero cada vez más atentan contra su vida personas más jóvenes. Entonces, esto seguramente obedece a aspectos sociales, socioculturales, con características muy nuestras, muy uruguayas. Nosotros tenemos una modalidad bastante gris, bastante pesimista más de las veces, que puede ayudar a que la gente y la gente joven no vea la salida. La conducta suicida es un momento psicótico. ¿Y esto qué significa? Nosotros venimos a la vida con un instinto que es el de autoconservación. Y eso es lo natural. Lo natural es que nos defendamos de cualquier agresión, que intentemos sobrevivir a como dé lugar. Si nos estamos ahogando, por ejemplo, y no sabemos nadar, hay una cosa de brasear instintiva para no morirse. Para ir en contra de este instinto, la persona tiene que estar psicótica, loca. O sea, en ese momento es como un momento de locura. Estamos con la periodista Camila Bello, que estuvo dándose una vuelta por allí, por la ciudad de Castillos, y les un interesante informe sobre el tema. ¿Cómo andás, Camila? Leo, ¿cómo estás? Todo bien. Bueno, lo primero que me parece que es importante hablar es de la tasa de suicidios en Castillos. A nivel nacional la tasa ronda los 20, está 20,37 cada 100.000 habitantes, la de 2016. Y en Castillo fue el año pasado de 106 cada 100.000 habitantes. ¿Cinco veces más? Cinco veces más que la tasa nacional, fueron 8 suicidios en 2016, pero como son 7.500 habitantes, tienen una tasa que casi quintuplica la del país. Claro, y el impacto que debe provocar en una sociedad tan chica esta cantidad de suicidios es tremendo. Bueno, hay un tema con el estigma, de hecho intentamos hablar con el Ministerio de Salud Pública para ver si Castillos al día de hoy sigue siendo la localidad en donde hay mayor tasa de suicidios. Desde el Ministerio nos dijeron que no, pero tampoco nos quisieron decir cuál es la nueva localidad justamente para intentar dejar de estigmatizar las poblaciones por esta característica. De todos modos, durante nuestra visita en Castillos, los castillenses nos dijeron que ellos todavía creen que siguen siendo la localidad con mayor tasa a nivel nacional. De cualquier manera lo ha sido en los últimos años, ¿no? O sea que ese estigma, como dice el Ministerio de Salud Pública, lo siguen teniendo. Lo sienten, lo sienten propio. Nosotros durante nuestra recorrida hablamos con distintas personas que cumplen distintos roles en la sociedad castillense y todos vivían el suicidio como algo que los estigmatiza, que no les gusta, pero también como algo propio y que los identifica. Es muy rara la relación que hay, pero todos planteaban que todos conocen a alguien o que se suicidó o tienen un vecino o un familiar, entrevistamos incluso a una mujer que tenía ocho familiares que se habían suicidado, o sea, familias enteras marcadas por el suicidio. Y todos planteaban que en algún momento se enteraron que eran la localidad con mayor tasa nacional. O sea, tienen una relación, no te digo de todos los días, pero sí que saben que eso está presente y lo viven de esa forma. ¿Y qué dicen? ¿Qué explicaciones le dan a ellos? Bueno, también, te repito, hablamos con distintas personas que cumplen distintos roles en la sociedad. Por ejemplo, la directora del Hospital de Castillos nos decía yo soy una persona de ciencia, pero reconozco que la gente acá atribuye la alta tasa de suicidios a una piedra magnética en el suelo que fomenta el suicidio. Y en todos los relatos, en todas las personas con las que hablamos, aparecía esta suerte de misterio de que algo ahí lleva a la gente a suicidarse. El jefe de policía de Rocha nos planteaba que hay gente que incluso se ha ido a Castillos específicamente a suicidarse. Entonces, si bien entienden que es multicausal y están pidiendo, por ejemplo, que la Universidad de la República se acerque y vaya e investigue las causas y por qué ese pueblo está marcado por estos hechos, también está esta suerte de misterio que todos le atribuyen la alta suicididad del pueblo. Gente que va a Castillos a suicidarse y me han contado que la gente que se va de Castillos generalmente no se suicida. Parece un capítulo de la dimensión desconocida, una película de terror, es brutal. Hay un misterio ahí que ellos no pueden explicar y por eso buscan respuestas y por eso quieren que la gente de la Universidad de la República se acerque al pueblo para investigar qué es lo que pasa. Más adelante vamos a estar con el psicólogo Andrés Coppelmayer que se apresta a hacer un estudio sobre Castillos y capaz que nos da alguna pista más. ¿Pero vamos a ver el informe este? Dale, vamos. Vamos. Se dice que en Castillos hay supuestamente una piedra debajo, ¿no? Como negativa, no sé, yo siempre he escuchado eso, pero que hay algo, puede ser, no sé. Hace muchos años que estamos pasando una situación difícil los castillenses porque realmente no sé las razones que tienen, no he llegado a comprender por qué una persona se quita la vida. Yo creo que tiene muchas puntas el por qué Castillos es uno de los que lidera. La persona cuando llega ya viene como arrastrando de alguna manera una situación bastante perdurable en el tiempo y que determinada situación puede desencadenar para tomar una decisión drástica, ¿no verdad? Fueron unos cuantos, este, que yo recuerde deben de ser como ocho personas, muchos. De diferentes formas, ¿no? Orcados. ¿Qué fue tu tía, tu tío? Sí. Este, primos. Otra prima se quitó la vida con veneno de rata. Si se mata por un problema, ya sea de familia, de dinero, lo que sea, y no lo puede resolver, deja de ser problema. También hay una naturalización de cómo se resuelven determinados conflictos, o sea, como esto lo naturalizable, como que si siempre el modo de resolver los conflictos hubiese sido así. Entonces, para eso se necesita un trabajo muy profundo, de tipo preventivo y educativo, de poder empezar a ver qué es eso que se naturaliza y cómo se naturaliza. Tenemos uno cada 12 horas. Es más grave que es el siniestro de tránsito, del cáncer y de todo. Estamos primero en todo el país y la primera muerte y no vemos con el Estado que esté tomando cartas en el asunto al respecto. No los manejamos bien, los datos, pero son cerca de, capaz que mensualmente, llegarán a mucho cuatro. Tenemos una puerta de emergencia con un médico, quien valora primero al paciente, estabiliza desde el punto de vista médico, quirúrgico o lo que sea, y es derivado al centro de referencia, que es el hospital de Roche. Se deriva para allá donde hay una guardia de médico-psiquiatra. Para mí el hospital de Castillo ocurre en omisión de asistencia con respecto a este tema. Porque los mandan a la casa. Una persona que llega en situación de crisis que tú mandas a la casa, tiene que ser atendido por un psicólogo y derivado a Roche. Derivado a Roche porque ni siquiera tenemos un psiquiatra de puerta. Intentamos pedir una reunión a la señora directora Mercader y como había venido de una licencia y parece que esto no era tan grave, no es tan grave el suicidio, aparentemente para ella en Castillos, nos dio para una semana o diez días a atenderlo. Es decir que nos, prácticamente nos corrió. Toda esta movida de ser Castillos del Centro ha llevado a que haya aterrizado acá Castillos y generar la red de atención, salud mental, tanto de adulto, adolescente. Generar una red de comunicación intrainstitucional e interinstitucional, porque también tenemos contactos con otras instituciones, como es la Intendencia, el Mides, el Inauca, los CAIF, en el cual cualquier, perdón, el Liceo, la UTU, donde se detecta cualquier situación de riesgo, bueno, nos ponemos en contacto todos y activamos las vías que hay que activar, ¿no? Cuando yo estuve hablando con la señora ministra, en las oportunidades le planteé este caso de lo que se está viviendo en Castillos y ella se comprometió a mandar cuatro médicos que se dedican a eso y yo nunca vi ninguno y se habrá olvidado, ¿no? Así que estamos medio desprotegidos de ministerio. El último recurso hace muchísimos, hace unos años, 2008, pero fue para atrás, y en un año se logró cero suicidio. Eso a tenerlo en cuenta. Entonces, si se logra en un año cero suicidio, porque hay personas trabajando en una organización con psicólogos, realmente es prevenible. Es importante también decir que en estos casos las personas que buscan ayuda, ayuda profesional, son prevenibles, en la mayoría de los casos. No son prevenibles a aquellos como situaciones que no son esperadas. Hay otro que dice, me voy a matar, me va mal y me voy a matar, ese no se mata, por lo general no se mata. Pero el otro que queda callado y tiene problemas y no se habla, no lo conversa con algún amigo, una persona, un familiar, lo que fuera, ese sí es peligroso. Mi tía cada vez que una persona se quitaba la vida decía, ¿cómo podía suceder eso? ¿Cómo tenía el coraje o la valentía de quitarse la vida? Y sin embargo ella lo hizo de la forma más espantosa. Parece que fue un contagio aquí, por ejemplo, se suicida uno y van dos atrás. Enseguida aparecen uno o dos más, aparecen siempre. Si bien es importante a nivel asistencial, pero esta es un trabajo sociológico. Habría que investigar bien qué factores están incidiendo, porque creemos que los factores que están incidiendo actualmente no son los mismos factores que hace cinco años, que diez años. Y nos parece que hacer una investigación y tener en cuenta varias miradas interdisciplinarias sobre este tema, me parece que nos puede ayudar a nosotros, como población, a trabajar sobre este tema, como arrojar luz sobre esta problemática que en realidad, en la actualidad, hay como muchos prejuicios que son populares, con mucha fantasía. Se sale porque pasa el tiempo y el tiempo va curando las heridas. Superas el dolor. La ausencia nunca la superas. Estamos con el psicólogo Andrés Coppelmayer, que se dispone a hacer un estudio sobre esta situación que se está viviendo en Castillos. ¿Cómo andas Andrés? Muy bien, Leo. Gracias por venir. Un gusto. Qué terrible esto, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Sí, en realidad hay dos aspectos vinculados al tema suicidio y en particular en Castillo. Uno es el preventivo asistencial, que la información que yo tengo desde la última semana es que la mesa departamental de salud mental, que se viene reuniendo periódicamente desde el 2008, va a implementar medidas para que se hagan talleres y con la asociación Provida, que se fundó recientemente. Pero hay otro aspecto que tiene que ver con la investigación, que es el que nosotros queremos aportar. ¿Y qué falta? ¿Qué es lo que falta a las investigaciones que se han hecho? Nosotros queremos transformar el estigma en enigma. ¿Qué es esto? Es tener una visión más antropológica, entendiendo al suicidio no solo como un problema en sí mismo, sino como una expresión de la caracterización socio-antropológica de la población de Castillo. En Castillo no se está tratando bien el tema del suicidio hasta ahora, según tú. No ha habido investigaciones exhaustivas. Nosotros planteamos que tendría que haber dos investigaciones. Una que es, digamos, la que determina las estrategias preventivas, que es específicamente sobre el suicidio para detectar cuál es la población más vulnerable y a quién hay que dirigirse. Esa es la más sencilla y la más tradicional de hacer. Que hay que hacerla en campo. La que nosotros planteamos va un poco más allá, e insistimos. Lo que buscamos es qué de la mitología popular, porque la mitología popular de Castillos lo que ha logrado es un esfuerzo de la comunidad por tratar de convivir con la incertidumbre de la muerte. Los mitos son construcciones que hace la gente para convivir con lo inexplicable. ¿Qué mitos hay en cambio? Y en este caso hay tres mitos concretos. Los tres tienen que ver con el territorio. Que bajo la tierra hay una sustancia que hace que se cambie la voluntad del sujeto y entonces lo obliga a suicidarse a pesar de sí. Otro que hay en el agua que se consume también lo que serían sustancias suicidógenas que también cambian la voluntad del sujeto y lo obligan a suicidarse. Y después eso está acompañado de lo que dicen del viento. El viento enloquece y también cambia la voluntad de las personas y la obliga a hacer cosas que no desean. Supongo que salgo lo del viento los otros dos son cosas que no son ciertas. No hay nada en el agua ni hay nada en el piso. Pero justamente la visión antropológica lo que hace es analizar en profundidad con un relato etnográfico que implica convivir con los habitantes de Castillos por lo menos durante tres meses y con los grupos que ya están formados para tratar de entender y descifrar. Esto hace, por ejemplo, ¿qué tienen en común estas teorías? Porque uno tiene que ver el mito ¿qué tienen en común? Y uno lo que ve y los dichos populares por ejemplo hay dos dichos populares que creo que son bien ilustrativos de cómo hace la población de Castillo para poder sobrevivir a la incertidumbre de que esto a cualquiera le puede pasar. Uno es el que si se mata a uno vienen dos más. ¿Es verdad eso? Lamentablemente se cumple. El tema es que la población piensa que esos dos más no se saben si son o no del entorno y entonces genera un nivel de tensión social que de alguna manera predispone a. El otro dicho popular es que el viento tiene tal energía que en Castillo los perros no ladran. ¿Es cierto? Uno cuando va a Castillo realmente ve el silencio y el silencio ustedes saben que etimológicamente tiene que ver con la ausencia de alguien con la muerte. Entonces nosotros lo que queremos es investigar el suicidio desde esta cuál es la conexión de la identidad transgeneracional de Castillo en relación a la muerte. Lo que tienen en común la del agua y la de la tierra es que se cumple el precepto de que cualquier oriundo de Castillo sale de la ciudad se va a vivir a otro lado y no tiene la tasa de fallecimientos. Y contaba la gente que hay gente que va a matarse a Castillo. También fueron pero parece una historia sobrenatural, ¿no? No. En realidad quizás por eso digo que hay que hacer una investigación exhaustiva que tiene tres patas esto que no es mi especialidad porque soy psicólogo por eso el equipo que armamos con casi todos estudiantes por egresar tiene muchas patas pero tiene tres cosas que se utilizan habitualmente. El relato no gráfico que es esta convivencia con la gente en relación a investigar en profundidad lo que se llama la autopsia psicológica que es tomar casos de personas que se hayan suicidado y hacer un raconto para atrás que no solo implica testimonio sino también ver cuáles eran sus objetos preferidos y por qué obviamente con la autorización de la familia y con los criterios de confidencialidad que tiene que tener toda la investigación y una cuestión más historiográfica de ver por qué Castillo qué relación existe entre la fundación de Castillo y la muerte. porque digamos las características del pueblo no es muy diferente a la de cualquier otro pueblo del interior del país como decís el silencio el viento eso suele no lo atípico es al revés esto es los psiquiatras y la OMS siempre lo que plantean es que las altas tasas de suicidio tienen que ver casi estrictamente con depresiones no diagnosticadas o maltratadas acá lo que vemos es que la tasa y la otra cosa que hace es que la caracterización de los pueblos no son como lo de Castillo Castillo está a 13 kilómetros del tercer destino turístico del país está a 70 kilómetros de la frontera está a 54 kilómetros de Rocha no está aislado cuenta con todos los servicios o sea en eso rompe la norma claro es al revés por eso es un enigma a descifrar y por eso hay que ir con toda ingenuidad y ir escuchando a la gente no podemos ir lo que estamos yendo me parece es con las recetas que son muy buenas de la OMS para situaciones comunes demasiada cabeza científica para algo que tiene otra explicación y para algo que hay que investigar académica y científicamente por eso decíamos transformar el estigma en enigma muchas gracias por venir a ustedes los esperamos en elobservador.com.uy y elobservador.tv.uy y allí pueden ver este informe completo hasta la semana que viene o o o o o o Gracias por ver el video.